Las elecciones son el miércoles 14 de junio. En Florida las profesiones votan en la corte electoral, van a ser los circuitos. Si la corte no tiene lugar suficiente, establecerá otro lugar, pero ahí se lo van a indicar. Es entre las 9 de la mañana, es las 19 horas. Va a haber, la lista 6 se va a encontrar. Nosotros acá en Florida tenemos delegados, por tanto por Fodi, como vamos a tener por Femi. O sea que se van a encontrar las listas. Sí es importante aclarar, si esto se ve en el interior del departamento, que en el interior del departamento no va a haber circuitos, sino que va a ser en las oficinas del correo. Tener presente que la oficina del correo tiene otro horario, o sea que en algunos lugares cierra a las 4 de la tarde, en otros a las 5. O sea que en esos lugares van a ir a la oficina del correo, el correo le va a emitir un sobre, van a votar con sobre, y el voto va a ser de esa manera. No hay circuitos en las ciudades del interior, va a haber solo en la ciudad de Florida.